Por favor, a ver si me traduce Mientras los pastos amigos que sabrían de no Como un dulce consuelo, su verde saludo Me hacían llegar Cruzar dos montes y valles Con nada venía mi pobre carreta Por su carga de esperanza La, 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 la La, 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 la ¿Qué le parece esto? Hagan lo que quieran Ok La, 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 la Ahora sí que trabajan a los brazos Era ahora ya ¿Y quién nos ha enseñado a bailar? Yo No te frío ya Por favor, a ver si me traduce Mientras los pastos amigos que sabrían de no Como un dulce consuelo, su verde saludo Me hacía de llegar Cruzar dos montes y valles